El que me encontré con Julio es que yo fui a una entrevista de radio y ahí nos saludamos. Y el día de ayer se separó el del cargo. Ayer fue, ¿verdad? Bueno, pues Julio, cuando fue subsecretario, era el interlocutor del Senado con el gobernador Barbosa. Y tuve de él un trato correcto, digno, institucional. Y cuando hubo el deceso del señor gobernador, lamentablemente, y llegó Sergio Salomón, nuestro gobernador, Julio siguió siendo, después ya como secretario, el enlace del Senado. Yo presidio el Senado. Y con él estuvimos abordando temas de aprobación de leyes que necesitaban la aprobación de los congresos locales. Y con él estuve vinculado. Y no tuve de él más que trato respetuoso, correcto. Y lo que le hice fue una... le agradecí. Y tú deseas parabienes a todo mundo. Lo que pasa es que la sombra del dedazo, a la sombra del dedazo le da miedo que tú dialogues. Hay quienes se espantan porque dialogas con alguien. Cuando ellos están acostumbrados a la imposición.